...nos metemos rápidamente en la realidad de Irán. Sí, ayer murieron 15 personas en Teherán en una manifestación masiva que recordaba los 40 días de la muerte de Masa Amini, una joven que fue detenida por no llevar el velo sobre su cabeza. A partir de ahí se generaron una serie de protestas que siguen hasta el día de hoy. Para hablar de este tema, de qué es lo que está pasando en Irán, de esta rebelión contra el gobierno, recibimos a Kiana Malek, una activista iraní que hace 6 años está radicada en Uruguay, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Ahí quería corregir algo, que ella tuvo velo pero no lo tenía bien puesto. De manera incorrecta, digamos, lo llevaba... Claro. Y por eso la detuvo la policía de la moral y murió detenida. Tal cual. La mataron. Sí, y murieron mucho más gente que 15 personas. ¿Ayer? No, mucho más. En el acumulado vienen más de 200. Más de 200. Más de 200, sí. Claro, nos referíamos a la manifestación de ser, pero en el acumulado van más de 200. Claro. Mucho más, sí. Para presentarte brevemente, ¿qué te ha traído a Uruguay? ¿Qué haces en Uruguay? Bueno, me llamo Kiana, tengo 25 años. Hace 6 años que vivo en Uruguay. Trabajo en programación y estudio psicología. Nada, la vida me trajo a Uruguay y en realidad me vine, me gustó, me vine como turista, me gustó y me quedé, terminé quedándome. ¿Y cómo era tu vida allá? ¿Vivías estas situaciones de las que estamos hablando, las veías permanentemente? Tal cual, sí, yo lo vivía y para mí era como una vida normal, digamos. No sabía de cómo podría vivir libremente con mi pelo afuera, de poder expresarme como quiero y poder darme opinión. Entonces, me parecía diferente. ¿Y en qué momento identificaste que en realidad la realidad iba por otro lado? ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Fue acá en Uruguay? Acá en Uruguay, sí, es que la vida, o sea, es tan diferente. Por ejemplo, nosotros para acceder a YouTube tendríamos que bajar tremendos VPNs para poder acceder, pero lamentablemente, tipo, acá son las mínimas cosas, tipo, búscalo en YouTube. Y bueno, ahí cuando vi que las cosas normales como trabajar, estudiar, tienen que ser una parte de la vida, criticar, hablar, expresarte, ¿no? Tal cual, y en Irán no era así, siempre estabas controlada, siempre estabas en presión y bueno, siempre había alguien que te comentaba que lo que estás haciendo está mal. ¿Quién ejercía la presión sobre ti? La escuela, gente en la calle, Policía Morales, Policía Morales, ahí va. ¿Qué es exactamente? ¿Tienen un uniforme? ¿Están en la calle en todos lados? Están en todos lados, tienen un van, entonces si yo tengo el hijab mal, me agarran y me llevan adentro del van. Y si yo no quiero ir, me llevan con fuerza, así que es eso básicamente. O sea que el control lo ejercían en la escuela, en la Policía de la Moral. Tal cual, sí. ¿Tu familia? Mi familia, no, mi familia tiene una cabeza mucho más abierta en realidad. Y el tema es que la gente ya es diferente. Es como que el gobierno nos quiere educar a hacer algunas cosas de su manera, pero la gente lo vive diferente adentro de sus casas. Por ejemplo, nosotros no ponemos velo. O por ejemplo, el alcohol es ilegal, pero se toma igual en las casas. O sea, es... Nos contabas ahora, antes de que empezara la entrevista, tú viniste a Uruguay con tu mamá. Tu mamá se terminó volviendo a Irán hace un tiempo. Ahora, por ejemplo, no has estado en contacto con ella porque una de las formas de control del régimen fue desconectar internet. Tal cual. Y entonces no has podido tener comunicación con ella. Correcto, sí. Se cortaron en el internet para que la gente no informe al resto del mundo de las cosas que están pasando en Irán. Porque en realidad es contra derechos humanos. Está matando niños, adolescentes, gente grande, digamos mayor. Y bueno, o sea, para que eso todo no salga, se corta en el internet a callar toda esa gente y decir, no, todo estaba bien en Irán y fue algo... Y tal vez también para limitar las organizaciones internas, ¿no? Que se organicen, que se generen concentraciones. También decías que si bien las líneas telefónicas sí están habilitadas, también pueden estar intervenidas. Que por eso también existe ese miedo a estar comunicándose con... Por teléfono, claro. Por ejemplo, si yo llamo a mi familia, en ese tema no puedo hablar políticamente. Es como, hola, ¿cómo estás? Y ella me da de estado que están. Porque si no, podrían ir a buscar a tu madre a la casa o algo así. Sí. ¿Y qué? ¿Detenerla? Detenerla y después... Bueno, hace poco pasó que una chica que escalaba fue sin hijab, sin velo, a escalar. Entonces, parece que hablaron con la familia de ella para dar el miedo a ella y ella tuvo que volver a Irán y dar una entrevista, digamos, falsa por la tele, diciendo... Yo en realidad no me dio tiempo para poner el velo, que fue mi culpa, no sé qué. No sabemos qué dijeron a la familia, pero por todos los casos que venían de antes, suponemos que... Y si ella no hacía esa entrevista mintiendo, ¿le iban a castigar? Le iban a presionar más y más hasta que ella ya no tenga oportunidad, o sea, de chance, digamos. ¿Cuál es el día a día de las mujeres en Irán? ¿A qué te referís día a día? ¿Cómo es la vida cotidiana? Ahora... No, no, no. Normalmente, antes de dar la revuelta. Somos rebeldes las mujeres iraníes. Tenemos... O sea, no somos... ¿Cómo digo? Es como que tenemos nuestro carácter. Los hombres siempre tuvieron respeto a las mujeres, excepto el gobierno, que da tanto derecho a los hombres, que, bueno, con un tiempo ya te sentís menos un poco. No sé si me estoy explicando. ¿En qué sentido? En el sentido que, por ejemplo, a vos te dicen... Vos sos menos. Si vas a la escuela, todos los días escuchas, vos sos menos. Estás en la calle, siempre te están controlando. Pero vos sos una mujer. Por ejemplo, en Irán si matan a un hombre, vos ponele, tenés que pagar 100.000 dólares. Y si matan a una mujer, es 50.000 dólares. O sea, es la mitad. La vida de la mujer vale menos. La vida de mujer vale menos, tal cual, y... ¿Qué crees que va a pasar con esto? Eso no hay camino para atrás, digamos. Ahora, con la revolución que estamos haciendo, la gente está muy enojada. La gota que derramó el vaso, digamos. Y bueno, ahora, para mí, el gobierno o tiene que ir, o tiene que ir. No hay otro. Kiana Malek, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que ir, pero...